Buenas noches amigos de YouTube Mi nombre es Agustin Paz Y este es mi primer video tutorial Hoy les enseñare como habilitar los procesadores En nuestras maquinas Ya sea 2, 3, 5 o 7 procesadores Generalmente en las maquinas cuando las compramos de fabrica No traen esa opcion Habilitada Por lo tanto nuestro proceso en las maquinas Se comienza a hacer lento A medida que vamos instalando programas Hoy les enseñare a habilitar los procesadores Para que de esta manera nuestra maquina sea un poco mas rapida Es muy sencillo Vamos al boton inicio Y en el buscador colocamos la instruccion MS-CONFIG De esta manera Como center Personar entra automaticamente Comenzara a buscar esas opciones Recopilar la información Nos aparecerá Esta es la configuración del sistema En nuestra configuración del sistema Nos vamos a la pestaña arranque Y luego ponemos clic en el botón Que dice opciones avanzadas Una vez estamos en opciones avanzadas Vamos a la primera opción de arriba Que dice el número de procesadores Habilitamos hacer check Seleccionamos los procesadores Que tenga nuestra maquina En este caso la maquina mía tiene los procesadores Es una Core Duo Pero en los casos los procesadores Que son de 3 Las Core i3 Las Core i5 Las Core i7 Y bueno entonces igual siempre seleccionamos Y en la segunda opción Dice la cantidad de memoria Automáticamente al seleccionar el check Nos dice cuanto tiene nuestra maquina de memoria RAM En este caso mi maquina tiene 4 GB Le damos a aceptar en la opción Le damos a aplicar Le damos a aceptar Una vez hagamos hecho esto Es necesario En algunos casos nos va a pedir que reiniciamos la maquina En otros casos la reiniciamos nosotros mismos Y de esta manera Al reiniciar nuestra maquina Tendremos un inicio más rápido Y también una velocidad de trabajo más rápida Bueno Espero les haya gustado Un nuevo video tutorial Primer video tutorial que grabo Espero les guste Comenten Saludos Gracias por ver el video